Colombia, cuánto te quiero, te llevo en mi corazón. Tierra de amor, esperanza y fe, tantas bellezas en el mundo, ¿quién quisiera? ¿Quién tiene dos mares? Pues mi Colombia, montañas y llanos, también Colombia, lindas esmeraldas, café y petróleo, y gente valiente en mi Colombia. Colombia, montañas y llanos, también Colombia, montañas y llanos, también Colombia, montañas y llanos. Vamos a cantar, revivamos ya, nuestro bambú con orgullo nacional. Vamos a cantar, revivamos ya, nuestro bambú con orgullo nacional. Colombia, cuánto te quiero, te llevo en mi corazón. Tierra de amor, esperanza y fe, tantas bellezas en el mundo, ¿quién quisiera? ¿Quién tiene dos mares? Pues mi Colombia, montañas y llanos, también Colombia, lindas esmeraldas, café y petróleo, y gente valiente en mi Colombia. Hay que conservar lo que Dios nos dio, agua, tierra y nuestro folclor. Tifles y tambores, tocaremos ya, suenan, bailan, de felicidad. Vamos a cantar, revivamos ya, nuestro bambú con orgullo nacional. Vamos a cantar, revivamos ya, nuestro bambú con orgullo nacional. Colombia, Colombia, cuánto te quiero. Colombia, Colombia, cuánto te quiero.